Oigan ya, en serio, ¿qué demonios sucedió con Guerra Mundial Z? ¿Cómo una de las debacles de producción más caóticas y publicitadas terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2013? ¿Fue meramente el luminoso poder de estrella de Brad Pitt? ¿Podría ser el comentario crítico mediocre de boca y boca? ¿Quizás fue la mera curiosidad de ver cómo resultaría una película plagada de tantos problemas de producción? De cualquier forma, el costoso blockbuster impulsado por el espectáculo buscó redefinir el subgénero de zombies mientras capitalizaba la locura de los villanos del horror encontrados en la cultura pop. Por supuesto, la intención es una cosa y el resultado siempre es otro. De hecho, Guerra Mundial Z fue un enorme desafío logístico. La producción multilingüe intercontinental presentó innumerables desafíos para el director Mark Forster y su elenco y su equipo. Como resultado, la película sufrió innumerables percances de producción en el camino. Problemas de programación, recasting, reescrituras de guiones, cálculos erróneos de presupuesto, fiascos de pagos, fallas en la entrega de utilería, un cinematógrafo reemplazado y una falta general de liderazgo enfocado de Forster se encuentran entre los principales problemas que plagaron la ardua producción. Peor aún, ante el descontento de los mandos de Warner Brothers, se tuvo que reescribir todo el tercer guión de la película con 20 millones adicionales asignados para los reshoots. Dicho simplemente, la producción fue un desastre inmitigado y sin embargo, la película de alguna manera logró recaudar más de 500 millones de dólares en todo el mundo. Así que la pregunta ciertamente merece repetirse. ¿Qué demonios sucedió con esta película? Según Brad Pitt en IMDB, inicialmente se involucró con la idea de protagonizar Guerra Mundial Z porque quería hacer una película que sus hijos pudieran disfrutar. Todo esto comenzó porque solo quería hacer una película que mis hijos pudieran ver antes de cumplir 18, una que les gustara de todos modos y les encantan los zombies. Esto llevó a Paramount y a la compañía productora Plan B de Pitt a entrar en una guerra de ofertas con Warner Brothers por los derechos de la novela post-apocalíptica de 2006 de Max Brooks, Guerra Mundial Z, una historia oral de guerra zombie, la secuela de su mucho más satírica guía de supervivencia zombie. Curiosamente, la compañía productora de Leonardo DiCaprio, Appian Way, también participó en La Puja, la que llevó a un enfrentamiento de pesos pesados por la propiedad entre Pitt y DiCaprio. Érase una vez en Hollywood, ¿no? En 2007, Paramount y Plan B aseguraron los derechos de la novela de Brooks por un estimado de un millón. Ese mismo año, un guión inicial adaptado por el creador de Babylon 5, J. Michael Straczynski, hizo la lista negra, una recopilación interna de Hollywood de los mejores guiones no producidos cada año. En marzo de 2008, un borrador del guión se filtró en línea, donde fue revisado favorablemente por Ain't It Cool News. En su reseña, notaron cómo el guión no solo era una buena adaptación de un libro difícil, sino también una obra que definía el género que bien podría hacernos discutir sobre si una película de zombies califica o no como material para la mejor película. En términos de la trama general, la historia sigue al ex investigador de la ONU, Jerry Lane, quien es reclutado para ayudar a identificar y contener un contagio viral que está asolando el globo. Jerry lleva a su esposa, o sea, la de él, y sus dos hijos a un lugar seguro en un portaaviones en el Océano Atlántico antes de viajar por todo el mundo a las áreas más infectadas. Cuando pronto queda claro que el virus nacido en Corea del Sur está convirtiendo a las personas en zombies hambrientos de carne, Jerry y sus compañeros científicos deben replantearse su línea de acción. A medida que todo el mundo se convierte en un frenético territorio de alimentación, todo esto prepara el escenario para un bombardeo sangriento de acción sin parar. En 2009, Brad Pitt personalmente buscó a Mark Forster para dirigir la película. La elección fue inspirada, si no obvia, ya que Forster demostró que podía manejar una amplia gama de material. Demostró que podía hacer películas controvertidas como el Monster's Ball, golpes emocionales en Finding Neverland, y quizás lo más importante, grandes blockbusters en la película de Bond, Quantum of Solace. Plan B, por otro lado, no estaba acostumbrado al tipo de enorme esfuerzo que demostró ser Guerra Mundial Z y tampoco le estaba a Forster. Forster admitió que el guión aún necesitaba trabajo a pesar de los elogios de Brooks por el borrador final de Straczynski, y Joe Carnahan fue convocado para hacer reescrituras. El contenido de la película demostró ser un desafío importante desde el principio. Forster visualizó la película más acorde con los thrillers de conspiración de la década de los 70, como todos los hombres del presidente. Carnahan, por otro lado, comparó su borrador con el caso Bourne. En cuanto a Pitt, estaba más atraído por el subtexto geopolítico de la novela original de Brooks y quería que la película se inclinara fuertemente en esa dirección. Lamentablemente, muchos de esos aspectos de la historia fueron eliminados a favor de la acción visceral impulsada por efectos. El plan era permitir que Forster se enfocara en las subtramas impulsadas por la historia y los personajes mientras entregaba las riendas a su equipo de efectos para supervisar la logística técnica de las escenas de acción, pero el director estaba tan paralizado por la megaproducción que ni siquiera pudo decidir cómo lucirían los zombies tres semanas antes del rodaje. En 2011 se informó que Paramount buscó un cofinanciador para manejar el presupuesto en escalada de la película. En abril de 2011, la película entró en preproducción con un presupuesto estimado de 125 millones, una cifra que se inflaría sustancialmente a medida que avanzaba el cronograma. Desafortunadamente, el propio cronograma de Pitt interfirió con su compromiso de hacer el thriller criminal Crindem Softly, lo que provocó más retrasos en la producción. Llegaron más contratiempos en el casting cuando Bryan Cranston y Ed Harris acordaron salir en la película en pequeños roles, pero luego se vieron obligados a retirarse debido a sus superposiciones de programación. Durante la pre se anunció que el tres veces ganador del Oscar, el cinematógrafo Robert Richardson, quien habría trabajado con Pitt en Bastardo sin Gloria, fue el contratado para filmar la película. Se presentó un cronograma incluyendo varias ubicaciones de filmación diferentes en todo el mundo. Las extensas locaciones de rodaje al aire libre incluyeron varias ciudades en Inglaterra, así como áreas en Gales, Escocia, Malta, Hungría y Filadelfia. Como pueden imaginar, esto resultó ser una pesadilla logística importante para Forster y su equipo. Para que tengan una idea del tamaño, la escala y el alcance de la producción, se solicitaron 2.000 extras para una escena filmada en Glasgow, que se duplicó en Filadelfia. Sin embargo, se presentaron 3.000 personas con deseos de aparecer en la película. El 20 de junio de 2011, Guerra Mundial Z comenzó la fotografía principal en Malta. Durante el rodaje, una falta de organización llevó a un grave error de cálculo de presupuesto. El equipo de cierre reportadamente descubrió una pila de recibos de pago para el enorme elenco de extras, que fue descuidadamente arrojada en un cajón y completamente olvidada. Los recibos no contabilizados contribuyeron a que la película se excediera del presupuesto. Y adivina qué, ese no fue el único problema en Malta. Durante las escenas destinadas a recrear Jerusalén, dos equipos de filmación trabajaban uno al lado del otro, con cientos de extras actuando y costos adicionales acumulándose. Se puso tan mal que el rodaje tuvo que retrasarse durante muchas horas un día, y cuando los proveedores de comida no prepararon suficientes alimentos para todos los involucrados, ¡ay, ahí sí se armó! Y una vez más, después de que la filmación en Malta terminó, un equipo de limpieza descubrió una pila de órdenes de compra relacionados con el elenco, que fueron guardadas e ignoradas, los recibos sumaban millones de dólares aumentando aún más el sobregiro del presupuesto. Una vez que Paramount descubrió cuán fuera de control se habían disparado los costos de producción en Malta, el estudio ordenó recortes presupuestarios rápidos. Eso comprometió aún más la visión de Forster, ya que él y su equipo se vieron obligados a desechar una serie de escenarios costosos, impulsados por efectos especiales. Aún así, en agosto de 2011, Paramount anunció que Guerra Mundial Z se estrenaría en cines el 21 de diciembre de 2012. Una de las principales piezas del escenario que tuvo que cancelarse fue una masiva y maravillosa melee ambientada en Rusia, que estaba destinada a ser el final original de la película. La producción voló a Budapest para filmar las escenas, pero otro imprevisto problema molestó a Forster y al equipo una vez que llegaron a Hungría. En octubre de 2011, un cargamento de armas de utilería volado desde Londres para ser utilizado por la producción fue incautado durante un allanamiento por parte del Centro Antiterrorista de Hungría. Un total de 85 pistolas, rifles y ametralladoras de utilería fueron confiscados en el acto, con funcionarios húngaros afirmando que las armas de fuego teóricamente podrían operarse quitando los tornillos al final del cañón. ¡Buen dato! Según la ley húngara, las armas de utilería solo se permiten si la desactivación no puede revertirse. A pesar de que el maestro de utilería aseguró a Forster que había obtenido permiso de la policía húngara para usar las armas de fuego, el contratiempo reportadamente enfureció a Brad Pitt. Aún así, los productores insistieron en que el percance no retrasó la filmación. Tres meses después de concluida la fotografía principal, los cargos por el lío de las armas fueron oficialmente desestimados. La producción sufrió un último golpe hacia el final del rodaje. A finales de 2011, el cinematógrafo original Robert Richardson se hartó tanto del caótico rodaje, las diferencias creativas que tenía con Forster, que abandonó abruptamente la producción. En cambio, fue a filmar Django sin cadenas para su colaborador de larga data, Quentin Tarantino. Richardson fue reemplazado por Newton Thomas Seagal durante los últimos días de filmación. Además, cuando Paramount comenzó a convertir la película en posproducción sin la supervisión de Richardson, él hizo que su nombre fuera removido del proyecto por completo. Más tarde, Richardson comentó que el estudio también interfirió con su corrección de color sin su bendición. Como consecuencia, Richardson no ha recibido ni un solo trabajo de Paramount desde entonces. Tras ver un corte temprano de la película en 2012, se realizó una reunión entre el ejecutivo de Paramount, Mark Evans, el presidente de producción Adam Goodman y el director Mark Forster. Los tres acordaron que no les gustaba el montaje original de la película, afirmando que estaba demasiado desordenada, era muy confusa y muy abrupta y muy independiente del espectáculo de acción de Hollywood, en lugar de una historia impulsada por personajes. Brad Pitt estaba particularmente desanimado de que su principal interés en la novela, las complejas relaciones geopolíticas entre países se eliminara de la versión cinematográfica a favor del exceso visual. Se escuchó a los miembros del equipo criticar el tercer acto como Rambo vs. los zombies, por la forma en la que se descartó el elemento humano por una gran acción explosiva. Como respuesta, Paramount contrató al escritor de Lost, Damon Lindelof, para reescribir el tercer acto en junio de 2012. Se le preguntó cuál era la mejor manera de mejorar el problemático tercer acto y restaurar el material conmovedor impulsado por personajes en lugar del desconcertante espectáculo. El escritor sugirió volver a filmar todo el tercer acto, algo que no esperaba que Paramount aprobara, pero el estudio finalmente estuvo de acuerdo, pagando a Lindelof y a los otros escritores Drew Goddard y Christopher McQuarrie para escribir 60 nuevas páginas del material del tercer acto, mientras inyectaban 20 millones adicionales a la producción para los reshoots. El aumento hizo que el presupuesto final de la película ascendiera a la asombrosa cifra de 190 millones. En términos de las reshoots del tercer acto, la secuencia más grande que necesitaba ser reemplazada fue una batalla climática entre humanos y zombies ambientada en la Plaza Roja de Rusia. Filmada en Budapest, la costosa pieza de escenario fue finalmente descartada por su alto subtexto político y fue reemplazada con una acción aún más amigable para el blockbuster. La secuencia original en Rusia presentaba 12 minutos de Jerry Lane atravesando una horda de zombies espumantes por la boca, comparándolo más con un héroe guerrero que con un hombre común preocupado por su familia. La tendencia obstaculizadora del estilo sobre la sustancia fue notada por el director de la segunda unidad, Simon Crane, quien le dijo a Vanity Fair que la película ya no estaba impulsada por personajes. Aunque el final original en Rusia fue en gran parte descartado, partes de esa secuencia se muestran en el epílogo del corte final. Se hicieron reshoots adicionales en el laboratorio Pfizer en Discovery Park, en Sandwich, Kentucky. Esas escenas incluyen el intento de Jerry de localizar una cura para el brote zombie dentro del hospital. Para empeorar las cosas, la relación entre Pete y Forster se había agriado. Se decía que la ruptura se puso tan mal que los dos dejaron de hablarse en el set. Otros incluso insistieron en que las notas creativas de Forster a Pete tenían que ser transmitidas por uno de los asistentes del actor. Pero Forster más tarde refutó públicamente tales afirmaciones, aunque admitió que hubo una creciente tensión en el set durante los reshoots. El director también atribuyó los rumores exagerados a los medios, afirmando que probablemente avivaron las llamas encendidas por los problemas que plagaron la producción desde el principio. Además de todos los reshoots, surgieron varios otros problemas de postproducción. En marzo de 2012, Paramount retrasó el estreno de la película del 21 de diciembre al 21 de junio de 2013. Mientras se editaba la película, el papel de Matthew Fox como el paracaidista se redujo en gran medida. Su arco de personaje originalmente era mucho más grande, e incluso estaba destinado a convertirse en el potencial villano humano en una secuela planificada. Pero en el corte final, el personaje de Fox se limitó a dar solo cinco líneas de diálogo en toda la película. Entre las escenas eliminadas de Fox estaba una subtrama en la que la esposa de Jerry, Karen, interpretada por Morel Enos, comenzaba un affair con el paracaidista. Pero la mayor omisión de postproducción fue el final de la película, drásticamente alterado. Después de la masiva batalla en la Plaza Roja, el final original tenía a Jerry uniéndose al ejército ruso en contra de su voluntad. En lugar de estrellarse en Gales, el avión aterriza en Moscú, donde los infectados son eliminados y los pasajeros restantes son reunidos. Pasa una cantidad desconocida de tiempo hasta que Jerry descubre la vulnerabilidad de los zombies al frío. La secuencia final habría mostrado a Jerry liderando una invasión costera de los zombies de regreso a casa en Oregon. Sin embargo, los productores sintieron que la película era demasiado brutal y optaron por terminarla con una nota más optimista. A pesar de la producción extremadamente tumultuosa, Guerra Mundial Z se estrenó internacionalmente el 21 de junio de 2013. En el mercado doméstico, la película recaudó más de 66 millones en taquilla al fin de semana de estreno, ocupando el segundo lugar detrás de Monsters University de Pixar. La película también marcó el mayor fin de semana de estreno para Brad Pitt hasta ese momento. Guerra Mundial Z terminó acumulando aproximadamente 202 millones en los Estados Unidos, con 337 millones adicionales en todo el mundo, para un total global superior a los 540 millones. Variety etiquetó a la película como un éxito de taquilla genuino. En total, Guerra Mundial Z se convirtió en la décimo tercera película más taquillera de 2013. El número de la mala suerte, 13, pareció perfecto. Si bien tuvo éxito comercial, la película obtuvo calificaciones mediocres entre la mayoría de los círculos críticos. Según Rotten Tomatoes, actualmente tiene una calificación fresca del 66% y puntajes de 63 sobre 100 en Metascore y 7 sobre 10 en IMDb. La mayoría de los elogios de la película provienen de la actuación de Pitt y de la acción sin parar y el emocionante suspenso. Por otro lado, la mayoría de las críticas negativas notaron lo desalmada y formulaica que se sentía la película, lo ineficaz que era el clímax y lo poco que hizo para impulsar el género zombie. En cuanto a las reacciones de los involucrados, el director Mark Forster está a favor de la versión extendida sin censura de la película. Esta versión se lanzó en video doméstico el 17 de septiembre de 2013 y presenta aproximadamente 7 minutos de violencia reinsertada. Sin embargo, para Forster la mejora no se trata tanto del gore adicional, sino de cómo aumenta la intensidad general de la película. Afirmó que se sintió encasillado en el intento de suavizar el corte teatral para cumplir con las demandas de una calificación PG-13. El autor de Guerra Mundial Z, Max Brooks, expresó públicamente que sentía que la película tenía muy poco que ver con su novela original, pero elogió el casting de Pete en el papel principal. Por supuesto, cuando una película recauda más de 500 millones de dólares en todo el mundo, los planes de una secuela son prácticamente inevitables. En julio de 2012, Forster y los altos mandos de Paramount expresaron su visión de Guerra Mundial Z como una trilogía cinematográfica. La idea era hacer una franquicia áspera al estilo del caso Bourne, para competir con la mega popular serie de televisión de zombies de AMC, The Walking Dead. En diciembre de 2013, el director español J.A. Bayona fue anunciado como el director de Guerra Mundial Z2. Un año después, la secuela recibió una fecha de estreno para el 9 de junio de 2017, pero en enero de 2016, Bayona abandonó la película para seguir otro proyecto. Los fanáticos se alegraron al saber que David Fincher lanzó su sombrero al ring directorial, especialmente dado su código con Brad Pitt. En junio de 2017, Fincher fue oficialmente confirmado para dirigir la secuela con el rodaje programado para comenzar en otoño de 2018. Pero desafortunadamente, después de varios meses de preproducción, en cinco países diferentes, la secuela fue oficialmente cancelada por Paramount en febrero de 2019. Según The Hollywood Reporter, la principal razón de la cancelación se debió a la prohibición de China sobre películas que presentan fantasmas y zombies. Oigan, y hablando de China, vale la pena notar cómo se puede ver Guerra Mundial Z en el contexto de 2020. Hay un paralelo espeluznante con la pandemia en la película, y lo que muchos experimentaron en ese momento con el brote de COVID-19 en todo el mundo. Los virus no son idénticos, obviamente, pero la película evoca muchos de los términos y tendencias que todos estuvimos soportando en ese momento. La mención de la cuarentena, el personal esencial y no esencial, las tasas de contagio y mortalidad hacen que la película sea aterradoramente visionaria. Además, en la novela original de Brooks, la pandemia en Guerra Mundial Z proviene de la China continental, la misma área en donde se originó el COVID-19. Curiosamente, en marzo de 2013 se informó que Paramount cambió una escena en la película de sugerir que China era la culpable de la pandemia. Así que Corea del Sur fue el país de origen en la película. ¿Qué tal esa ironía? Guerra Mundial Z superó obstáculos onerosos en casi todas las etapas del desarrollo. Los problemas surgieron temprano en la fase de adquisición y continuaron a través del casting, la preproducción, el rodaje, los reshoots, la postproducción y, en última instancia, en toda la maldita película y en el intento fallido de la secuela. Y sin embargo, la película desafió las probabilidades en casi todos los giros para convertirse en uno de los blockbusters de zombies más exitosos de todos los tiempos. Así que eso, con un demonio, fue lo que le sucedió a Guerra Mundial Z. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que la película le hizo justicia al género de zombie? ¿O solo fue exitosa porque estaba la carita linda de Brad Pitt? Anótalo en los comentarios. Recuerda que, aunque Brad Pitt es físicamente muy parecido a mí, pues él tiene su trabajo y yo tengo este. Así que tu apoyo es fundamental, porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este video. ¡Hasta la próxima!